Alma y Juan Aprenden juntos Y juegan juntos Son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mac Trabajan juntos Juntos construyen un mundo mejor Fuerte, valiente, inteligente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo De Madrid, alegre, inteligente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo María es escritora, Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser lo que te guste a ti Cantante, deportista, médico, albañil De todos los colores nos vamos a vestir Fuerte, valiente, inteligente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser nosotros De Madrid, alegre, inteligente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Si tú eres violinista O yo amaso el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un tornillo O sentarse a descansar No sé chicas o chicos Para estar a cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Ni el más mínimo grito Vamos a tolerar Si te unes a nosotros Lo vamos a lograr Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente Inteligente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Independiente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser tú y yo Fuerte, valiente Interigente Independiente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Independiente Mantiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo Depende el color No ¡No!